Esta ciudad es tan brujada sin saber Por el hechizo cautivar puede volver No sé si para bien, no sé si para mal Tiene la magia un rico adentro Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser Me reconozco en la postura de volver A encontrarme en mí, a volver después Las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy, a punto de partir Sintiendo que me voy, no me quiero ir Nobre la esquina de mí misma para comprender Que nadie escapa del fatalismo de su propio ser Yo estoy pisando tus valiosas Mereciendo melancolosa por volver Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta lo ha inventado para mí No es como una mujer Un profeta que es fatal Que no se puse hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el reto abierto de la mesa de café Que no se puse por flor En la manifestación en la Y el rojo de la boneta en la obra Ya sé que no es casual Que un juegue con los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves, no puede ser Si siempre, siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a los aires a buscar Esa manera melancólica de amar No sabe sólo aquel Que tuvo a que vivir Enferno a la nostalgia Hacia el punto de guarir